El incendio ocurrió en horas de la tardecita del martes, en el local ubicado en la esquina de Ituizangó y Romanguerra, pleno centro de la capital departamental. Las imágenes de Uncasa Noticias permiten ver el trabajo de los bomberos cuando las llamas consumían parte de la mercadería, también personal policial y de la dirección de tránsito, canalizando el flujo vehicular que a esa hora en esa zona es muy intenso. Una dotación de bomberos del destacamento de Maldonado trabajó en el lugar para evitar daños mayores, sobre todo en la cantidad de juguetes y mercadería de esas características que se venden en el comercio. Las pérdidas son materiales sin tener que lamentar lesionados. El trabajo de los bomberos también evitó que las llamas se propagaran a construcciones linderas.